La Policía Judicial de la Guardia Civil de Azuquecadenares, en Guadalajara, ha abierto diligencias para averiguar las causas que han motivado la muerte por intoxicación de monóxido de carbono de una menor de 15 años y el ingreso hospitalario de los otros seis jóvenes que estaban con ellas en un local sin actividad de la Avenida de la Constitución en la noche de Halloween. En el momento del suceso había siete jóvenes en el interior. Aunque hay una menor fallecida, los otros seis jóvenes que se intoxicaron de monóxido de carbono continúan hospitalizados. Cuatro están en el Hospital de Guadalajara, una menor de 15 años en el Niño Jesús de Madrid y otra persona fue trasladada este lunes por la tarde al Hospital 12 de octubre.